La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta de violencia de género contra las mujeres en la capital del país. A través de su cuenta de Twitter, explicó que al apoyar a mujeres en su proceso de denuncia, aumentaron las carpetas de investigación y detenciones. Por lo tanto, subió el registro de los delitos de agresión sexual y violaciones. Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos y quiero resaltar es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar. Al apoyar a las mujeres en su denuncia, aumentaron las carpetas de investigación y también las detenciones. Pero, lógicamente, subió el registro de los delitos de agresión sexual y violación. Y es que el 65% de los casos de violación se da en domicilios. Y donde se caracteriza al agresor, 95% de los casos se comete por alguien conocido. Todas y todos en esta ciudad debemos decir, ¡alto! ¡Basta! Shane Baum reiteró que hará lo que esté en sus manos para que mujeres y niñas se sientan en una ciudad libre y segura. Por mi parte, como jefa de gobierno, tengo que enfrentar la realidad y mi gobierno va a defender con fuerza a las mujeres, a las niñas y a los niños que son víctimas de agresiones sexuales. Con esta declaración de alerta de género, vamos a hacer más visible el problema de la violencia hacia las mujeres y vamos a dar mejores resultados.